Aplausos. Continuamos con el debate del dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. Les recuerdo que al finalizar este debate se producirá una primera votación. Para la presentación del dictamen tiene la palabra el señor Meijón Couselo. Gracias, presidenta. Señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 11 de marzo de 2021, acordó la creación de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. En dicho acuerdo quedaba establecido un plazo de seis meses que podría ser prorrogado, caso de ser necesario, y no ha sido así, por acuerdo del Pleno de la Cámara. La comisión se constituyó el 24 de junio de 2021 y en la sesión del 7 de octubre se procedió a la aportación del borrador del plan de trabajo que fue aprobado en la sesión del 21 del mismo mes. En la sesión del 3 de novembre se aprobó la lista de comparecientes y el calendario de sesiones de la comisión. En dicha sesión, los grupos parlamentarios Popular, Vox y Ciudadanos anunciaron que en adelante no participarían en los trabajos de la comisión con el argumento principal de la limitación de comparecientes propuestos por estas formaciones. Sobre esta cuestión, por parte de la Presidencia, se indicó que el procedimiento empleado para establecer las listas de comparecientes era exactamente el mismo que lo utilizado en otras comisiones de investigación celebradas en esta misma legislatura sin que ello hubiera supuesto una postura semejante de abandono por parte de dichas formaciones, además de indicar el esfuerzo de consenso utilizado en la lista aprobada. Sirva como ejemplo de esto último que contaba con un 44% de comparecientes de entre los propuestos también por el Grupo Popular. Además, se comprometía un segundo plazo sucinto para solicitar comparecientes si así se entendía su necesidad por parte fundamentalmente de los grupos parlamentarios con poca representación. El primer cupo, cuestión que así se aprobó en la reunión de la mesa celebrada el 7 de febrero de 2022. En total se celebraron nueve reuniones de la mesa y trece sesiones de la comisión, siendo un total de 25 las y los comparecientes que se personaron en las mismas. Todas las sesiones de la comisión en las que se han celebrado comparecencias, de conformidad con el artículo 64.4 del reglamento del Congreso, se han celebrado con publicidad. Permítame que por lo prolijo no proceda a detallar todas y cada una de las sesiones y de las comparecencias celebradas en ellas, que en todo caso figuran en el dictamen que sus señorías conocen. Las sesiones de comparecencias concluyeron el pasado 28 de febrero y, finalmente, en la sesión celebrada el 23 de marzo, la comisión aprobó el dictamen que hoy se somete a votación en esta sesión plenaria, acordándose, además, la apertura de un plazo para la presentación de votos particulares, que asimismo serán también objeto de votación en el presente pleno. El dictamen que hoy presentamos ante el pleno de diputados se compone de una primera parte relativa a los antecedentes y creación de la comisión, constitución de la misma, reuniones de mesa y sesiones de la comisión, además de la relación de las comparecencias solicitadas, acordadas y celebradas. Y de una segunda parte dedicada a las conclusiones y recomendaciones puestas de manifiesto a partir de los trabajos de la comisión. Un conjunto de conclusiones y recomendaciones que, de forma inequívoca, reconocen el gran éxito colectivo como país en la gestión de las vacunas y el plan de vacunación. Un éxito que ha contado con el pilar fundamental de una ciudadanía que, en su inmensa mayoría, respondió en clave de excelencia a la situación de pandemia de nuestro país y, cómo no, con el arduo e inmenso trabajo de los profesionales de la salud en nuestro país. La cogobernanza, la cooperación y la coordinación entre las distintas Administraciones ha sido valorado muy positivamente, indicándose que se debe seguir avanzando en ese camino, en ese modelo de arquitectura institucional, como fórmula a mantener las necesidades actuales y futuras del Sistema Nacional de Salud. El papel de la ciencia, de la IMAX de Masí, el avance y la capacitación tecnológica de nuestra industria biofarmacéutica cuentan también con un destacado espacio en el dictamen. Pero no podemos hablar de un documento complaciente con el esfuerzo realizado. El éxito colectivo de la estrategia de vacunación en nuestro país no impide la constatación de recomendaciones, de elementos de mejora. La mayoría de ellas, en base a una gran certeza, que la pandemia del SARS-CoV-2 es un problema de salud pública global que requiere de un enfoque común y solidario por parte de todos los países del mundo y que, por lo tanto, promover un acceso equitativo mundial a las vacunas frente a la COVID-19 es la principal forma de mitigar las repercusiones de la pandemia en la salud pública y la economía de todos los países del mundo. Se constata el papel proactivo de España en materia de donaciones, de cesión o de petición de exención temporal de patentes. Se indica la necesaria vigilancia y atención a quienes pudieran presentar reacciones adversas por las vacunas. Y se habla del papel de Europa, se invita a avanzar hacia una Unión Europea de la Salud, del acierto de la compra conjunta, pero también de la necesidad de una mayor transparencia en lo que afecta a las relaciones con la industria farmacéutica, contratos o precio de los medicamentos. Serán las intervenciones a continuación de los distintos portavoces los que desgranen los distintos aspectos del dictamen que consideren reseñar. Por parte de esta Presidencia y de forma sentida y sincera quisiera destacar y reconocer el talante, la voluntad y los esfuerzos de los grupos parlamentarios y de todos y cada uno de los miembros que han participado en los trabajos de esta Comisión, asesores incluidos, por alcanzar un alto grado de consenso en la confección del presente dictamen, cuestión que no excluye el grado de libertad de cada grupo para la presentación de votos particulares que buscan resaltar o subrayar aspectos concretos del propio dictamen. Y, además, ampliar este reconocimiento público a la labor desarrollada por parte del letrado de la Comisión, a su buen hacer y profesionalidad y también a los miembros de su equipo. Todo ello, sin duda, ha contribuido a facilitar la labor de la mesa de esta Comisión, cuestión que creo poder afirmar en nombre de todos sus miembros. Señorías, y en resumen, y finalizo, como en Fuentovejuna se está venciendo al virus todo el pueblo a una. Pues bien, esta es la grandeza de este proceso, el éxito colectivo como país todo el pueblo a una. Máis nada, Beizón. Muchísimas gracias. Al dictamen se han presentado votos particulares por los grupos parlamentarios. Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJPNV, la señora Gorospe Erezcano. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Meijón, si me permite, también yo empezaré como usted, agradeciendo el trabajo realizado al letrado de la Comisión de Investigación que nos acompaña hoy aquí, al señor de la Peña y también a todo su equipo de trabajo. Y también le quiero felicitar a usted, señor Meijón, por el trabajo que ha realizado durante todas estas semanas y estos meses a lo largo de la Comisión de Investigación. Son, a veces, trabajos arduos, complejos, de que puedan llevarse bien y lleguemos a buen puerto, aunque lleguemos con posiciones de voto divergentes o diferenciadas. Pero también quiero compartir con usted el agradecimiento y la felicitación junto con el letrado y los equipos de la Cámara. Bueno, cuando se debatió hace ya un año aquí en el Congreso la creación de esta Comisión de Investigación, saben ustedes que desde el Grupo Vasco intervenimos defendiendo con… bueno, interviniendo o mostrando nuestro escepticismo en relación a lo que podría ser el resultado de esta Comisión de Investigación y defendiendo que considerábamos que era innecesario, que no había nada que investigar en relación con la campaña de vacunación. Después de todo este trabajo, se ratifica nuestra sensación de que efectivamente era innecesaria como Comisión de Investigación viendo el resultado. El trabajo que se ha realizado prácticamente ha sido más una revisión, una evaluación de los aspectos de mejora que sí que la campaña de vacunación, indudablemente, por su dimensión ha tenido. En cuanto al dictamen de la Comisión, el Grupo Parlamentario Vasco presentó 23 propuestas de resolución, de las cuales tres han sido incorporadas al texto del dictamen. El resto las mantenemos como y las hemos presentado como voto particular a los efectos de que consten en el boletín. Pero las tres incorporadas, por su importancia, me gustaría hacer referencia a ellas tres. La primera de ellas se refiere a reforzar la vacunación en cualquier lugar del mundo. Una de las cuestiones que a lo largo de este trabajo hemos visto que es un déficit, un hándicap que debe aún resolverse y que hay mucho por hacer, es la necesidad de avanzar en el nivel de la campaña de vacunación global. Ese nunca estaremos a salvo mientras todos estemos a salvo en todos los lugares del mundo. En el informe inicial se planteaba continuar con las contribuciones a COVAX para asegurar que pueda operar de manera eficiente. A nosotros nos parecía que era muy importante, por los déficits que se habían detectado por los comparecientes en la Comisión de Investigación, que además se dijera que en cualquier lugar del mundo, contribuyendo además de con vacunas, con sensibilización y formación del personal sanitario, porque se decía que en muchos lugares faltaba esa formación del personal sanitario para realmente tener éxito. Apoyar con infraestructuras y transferencias de tecnología, facilitar la asistencia necesaria para mejorar la organización de las redes sanitarias. Otra de nuestras propuestas incorporadas ha sido la propuesta de ir avanzando en una Unión Europea de la Salud. Consideramos que es fundamental avanzar en la estructuración y articulación de una arquitectura institucional fuerte en este sentido, para conseguir una Unión Europea de la Salud. Y la tercera de nuestras propuestas incorporadas pretendía reforzar la sanidad exterior. Es uno de los temas que también ha sido deficitario a lo largo de la gestión de la campaña. Pedimos, por tanto, reforzarla. El resto no han sido consideradas y las dividiría en tres bloques. Uno, insistir todavía en que el déficit claro está en la campaña de vacunación global. Y para eso proponíamos que se recogiera expresamente que teníamos que avanzar en la exención temporal sobre patentes de vacunas. Es algo que hemos venido pidiendo durante toda la gestión de la pandemia. No se ha incorporado y nosotros pensamos que es muy importante que expresamente se recoja que la exención temporal sobre las patentes de las vacunas es importante que se incluya. Y, en segundo lugar, también en este ámbito de la vacunación global, en relación a la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas a nivel mundial. Porque se dice que se tiene que incrementar la producción, pero la producción es con un objeto. Es que en el objeto de que sea más accesible y más asequible. Porque, si no, ¿para qué producir más? Y nos parece que era importante este matiz. En segundo lugar, hay un gran bloque de nuestras propuestas que aborda la cuestión de la cogobernanza. Tenemos discrepancias en la concepción o la interpretación de lo que es la cogobernanza y pretendíamos incorporar nuestro enfoque, nuestra visión de lo que realmente tiene que ser la cogobernanza. Porque no consideramos que una crisis de esta dimensión deba ser aprovechada para recentralizar algunas de las políticas sanitarias. Por eso, pretendíamos que se incorporara que los sistemas de salud de las comunidades autónomas sólidos, su solidez, es la que ha garantizado y la que ha permitido y quienes han desarrollado íntegramente la campaña de vacunación y la aceptación en la ciudadanía de la vacunación, las que han sido las claves del éxito de la vacunación. Pedíamos también que se avance en un marco de cooperación sanitaria descentralizada de cara a dar respuesta a futuras crisis sanitarias. Tampoco esta propuesta ha sido incorporada. También pedíamos que se definan objetivos de cooperación sanitaria en pandemia, con un enfoque también descentralizado. Nosotros también, en un tercer bloque, ya pasando del bloque de la gobernanza a otro genérico, pedíamos otras dos cuestiones que nos parecen muy importantes. Ha habido un grupo de trabajo técnico de vacunación donde quienes estaban allí trabajando estaban sujetos a cláusulas de confidencialidad y nosotros lo que pedíamos es que no tuvieran estas cláusulas de confidencialidad de cara a rendir o explicar a sus superiores y a los responsables sanitarios de las comunidades autónomas, que es lo que en el seno del grupo de trabajo realmente se estaba hablando. Y, por último lugar, en los 30 segundos que me quedan, proponíamos también eliminar aquellos aspectos de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la gestión sanitaria de la pandemia y que sí que se habían incluido en el informe. En una comisión de investigación de vacunas de una pandemia se tienen que abordar cuestiones de esa pandemia y no de otras cuestiones, por mucho que alguien pueda considerar que son interesantes. Por todo ello, nuestro voto será la abstención. Nuestro mensaje es que la campaña de vacunación ha funcionado con aspectos de mejora. En este momento el reto de vacunación es la vacunación global, la centralización de las políticas sanitarias. El día debe finalizar, por favor. Sí, no es la solución en ningún caso y es necesario avanzar en cooperación sanitaria a nivel europeo. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Álvaro Álvarez García. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Creo que todo el mundo coincidimos en que el proceso de vacunación en el Estado español ha sido un éxito, sobre todo gracias a la profesionalidad de nuestros y nuestras sanitarias y a la voluntad y responsabilidad de la ciudadanía a la hora de vacunarse por un bien común. Creo que eso es importante siempre que lo descartemos y lo hemos destacado también en esta comisión, al igual que otros grupos. Esta comisión de investigación ha intentado, en parte, dar voz a todas aquellas personas que de diferentes perfiles o ámbitos quisieran argumentar o contar el porqué de la visión del proceso de vacunación y de la pandemia en términos genéricos y también en vivencias concretas. No obstante, sí que es cierto que los perfiles que se han escuchado en esta comisión han sido muy parecidos y muy monótonos, dando más protagonismo, por ejemplo, a las farmacéuticas que a los sanitarios o personas afectadas por esta pandemia y sus consecuencias primarias o secundarias. Los pocos perfiles que han dado ese toque, digamos, de pluralidad a esta comisión justamente fueron los propuestos por los partidos que no forman parte del Gobierno. Por ejemplo, tuvimos un representante de la plataforma afectados por la vacuna AstraZeneca, hemos tenido una representante de Médicos del Mundo o un representante de Amnistía Internacional. Nos ha parecido, como mínimo, sorprendente que esta comisión haya tenido más protagonismo, como he dicho antes, las farmacéuticas, diciendo a los cuatro vientos que, bueno, que por la producción y la distribución de las vacunas no se han embolsado ni un céntimo. Hombre, yo pienso que la gente nos tonta y esto no se lo puede creer ni por asomo, pero vaya. Y hemos visto muy poco protagonismo de las ONG, del personal sanitario o la gente afectada por el virus o las vacunas o perfiles fuera de rango que ha preferido tener aparte el Gobierno. Por ello, hemos echado en falta ese compromiso que adquirió el Gobierno justamente para crear esta comisión de investigación. Por otro lado, también es verdad que justamente porque esta comisión tenía como objetivo darle la importancia que merece a la hora de expresarse por parte de la ciudadanía y, por supuesto, los expertos pertinentes, nos parece indecente que los partidos de la derecha y la extrema derecha hayan pasado, literalmente, de acudir a esta comisión. Doy por entendido, entonces, que a ustedes, la gente y la salud de la gente les importa un pleno. Claro, como no se ha ido a elegir a sus listas, me enfado y no respiro. Es una falta de respeto para la ciudadanía, señorías. Como he dicho, creemos que todos y todas coincidimos en que la vacunación en el Estado español ha sido un éxito, al igual que creo que coincidimos en que la de fuera del Estado, sobre todo en los países de rentas bajas, no lo ha sido. Y sea por falta de vacunas, lo hemos hablado bastante en esta comisión, la insuficiencia del sistema COVAX, por ejemplo, o por falta de material o personal para administrarlas. En estas conclusiones esperábamos algo más por parte del Gobierno, a pesar que se han tenido en cuenta ciertos puntos que consideramos importantes, como, por ejemplo, apostar de cara a futuras crisis de salud pública por la gobernanza o la gobernanza compartida, como lo quieran llamar, entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, así como evaluar las reacciones adversas derivadas de la vacunación para establecer medidas de acompañamiento a las personas afectadas, como asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y de servicios de rehabilitación. Son puntos importantes, entre otros, por supuesto, y por ello vamos a votar a favor de este dictamen. No sin decir antes que creemos que aún podría mejorar más, ya que las conclusiones de esta comisión son justamente las conclusiones que deberían de ser de la gente y por eso creemos que este dictamen, a pesar de ser bueno, podría ser mejor. Por ello también hemos presentado votos particulares. Esperemos que esta voluntad de llegar a acuerdos entre los partidos de izquierdas en esta Cámara no solo quede en este dictamen, ya que si no ya vemos cuál es la voluntad de la derecha y de la extrema derecha, que es básicamente la de no hacer nada. Y por último quería acabar, quería terminar con una frase que nos ha ido recordando la Ministerio Internacional, y es que realmente es así. Solo si nos acuramos todos y todas en todo el mundo, salveremos de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez. Buenos días. El objetivo de la Comisión de Investigación era investigar las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. Y la conclusión a la que han llegado la mayoría de los comparecientes es que la vacunación en España ha sido un logro. Y es necesario reconocerle al Gobierno de España haber cumplido con los hitos marcados en la estrategia de vacunación de la COVID-19. Se ha conseguido en muy poco tiempo una cobertura de vacunación muy alta. Ha sido una estrategia caracterizada por la seguridad y la igualdad. He reconocido también por los comparecientes que el alto porcentaje de la vacunación es debido a nuestro sistema público sanitario y, desde luego, a las personas que dentro de él lo hacen posible. A nuestra atención primaria, que es imprescindible reforzar, no lo olvidemos, para afrontar los retos del futuro. Y, desde luego, a la confianza de la ciudadanía en su sanidad pública. Se ha concluido que la pandemia de COVID-19 requiere un enfoque común. La solidaridad por parte de todos los países del mundo. Es obligación de los gobiernos promover el acceso equitativo de todas las personas a las vacunas, porque es la única manera de solucionar el problema tanto para los países ricos como para los países pobres. El acceso desigual a las vacunas pone en riesgo la salud mundial, además de ser injusto. Pero, seamos sinceros, decir que o nos salvamos todos o no se salva nadie no es cierto. Los países ricos pueden salvarse mientras los pobres de los países pobres se mueren. Por eso, algunos expertos comparecientes han propuesto que se deben modificar los mecanismos de colaboración público-privada entre la Comisión Europea y las industrias farmacéuticas y, desde luego, entre el Gobierno de España y la industria farmacéutica para conseguir la total transparencia de los procesos de producción de medicamentos y conocer el coste real de la producción de los mismos, según es exigible en cualquier inversión pública. Cuando se invierte dinero público, el proceso debe ser transparente, porque lo dice la ley. Pero la realidad, conforme la industria, es que el dinero con el que ellos investigan es público. Gran parte de la investigación básica que ellos utilizan es pública. Pero la propiedad intelectual, las patentes, la tienen las empresas. Y los precios del mercado los fijan las empresas. Lo que produce beneficios empresariales abusivos. Vamos a votar a favor del dictamen porque consideramos que es un documento de consenso con el que estamos completamente de acuerdo. Pero tenemos un voto particular que se concreta en los siguientes puntos, puntos que recogen lo que han aportado algunos de los comparecientes. Uno, la estrategia de vacunación en España ha permitido vacunar a toda la población diana. Pero incluso el número de dosis adquiridas por la Unión Europea y por España ha estado por encima de las necesidades reales de la población. Tenemos suficientes vacunas como para haber vacunado tres veces a toda la población. Pero los países pobres no pueden acceder a una sola dosis. Las causas de la vacunación, según ha quedado claro en la comisión, son varias. Las causas de falta de vacunación en el mundo. En primer lugar, la falta de colaboración de las empresas farmacéuticas que han resultado beneficiarias de las ayudas europeas para la obtención y producción de vacunas para el resto del mundo. En segundo lugar, el principio de solidaridad está resultando insuficiente para la vacunación global. En tercer lugar, las dificultades de implementación de una campaña de vacunación de esta complejidad en muchos países menos desarrollados, tanto por problemas logísticos como relacionados con la demanda. Por ello, se ha recomendado, uno, políticas farmacéuticas en el Estado español que incluyan cambios en la actual regulación para fijar precios y financiación. Promover una reforma legislativa orientada a las ciencias abiertas, compartidas y no exclusivas. Hacia un modelo en que la propiedad intelectual no suponga una barrera al acceso a los tratamientos que se desarrollen, porque eso es el sistema de patentes, una barrera que impide que los pobres del mundo se curen. Y, en segundo lugar y por último, la colaboración público-privada debe orientarse a condicionar las inversiones públicas a una política de regulación de precios de vacunas y demás medicamentos y que se base en los costes de producción, más costes de investigación, más beneficio razonable para las empresas, mientras se mantenga el sistema actual de patentes. Los enormes beneficios de la industria farmacéutica por los precios abusivos ponen en peligro nuestro sistema nacional de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Echanif Salgado. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, esta no ha sido nunca una comisión de investigación. Es más, en España no ha habido una sola comisión de investigación de la pandemia. Esto que ustedes traen aquí es una pantomima, es una parodia de lo que en un sistema democrático supone una comisión de investigación. Una comisión de investigación, señorías, exige investigar, exige abrir las opiniones, los testimonios y las experiencias a un abanico amplio de testigos, exige abrir la posibilidad de escuchar a comparecientes propuestos por la oposición de una forma ponderada a la representación política que ejercen respecto de sus representados. Esa es una condición que es indispensable para una comisión de investigación, que es necesaria, que es incluso definitoria. Y así había ocurrido desde el inicio de la democracia hasta esta legislatura. Pero ustedes decidieron vetar las comparecencias del Grupo Parlamentario Popular y del resto de partidos que no forman parte de los grupos que soportan al Gobierno. Sí, señorías, no se han aceptado comparecientes de la oposición. Utilizaron en esta legislatura, ya en dos ocasiones, para hurtar cualquier intervención que no fuese una loa al Gobierno, la votación de listas completas. Hasta dos llegó a proponer el Grupo Parlamentario Popular, que fueron rechazadas en su integridad. En lugar, señorías, de hacer una composición equilibrada, integradora, abierta, participativa, representativa de los comparecientes para evitar una comisión absolutamente inútil, que no ha investigado nada, una comisión monocolor, sectaria y elusiva de los errores y responsabilidades que, lamentablemente, supusieron un enorme golpe a la sociedad española por parte del Gobierno. Solo permitieron a los que venían a aplaudir al Gobierno. Ni una sola discordancia, ni una sola opinión en contra. Un auténtico insulto a la inteligencia de los ciudadanos españoles, que se merecían la verdad. Por eso, señorías, no hay dictamen que debatir, porque esta no ha sido una comisión de investigación. Ha sido una comisión teledirigida, breve, a hurtadillas e inoperante de intervenciones de amigos del Gobierno y de un par de directores generales de Salud Pública, no del PSOE, para poder atacarles a gusto. La gravedad de este hecho no solo radica en que, increíblemente, en España no ha habido una sola auditoría, una comisión de evaluación o de análisis de ninguno de los elementos por decenas que fallaron en esta pandemia, como ha ocurrido en todos los países de nuestro entorno. No solo en que impidieron la creación de auditorías de expertos, no solo en que bloquearon la creación de comisiones parlamentarias de evaluación, no solo en que el presidente del Gobierno ha incumplido su compromiso de crear una comisión mixta a Congreso-Senado para analizar lo ocurrido o la de crear una comisión de seguimiento de los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción. Lo más grave de todo, señorías, es que han subvertido la figura de la Comisión de Investigación Parlamentaria en nuestro país. Han creado un antecedente donde una mayoría puede impedir al resto de grupos escuchar testimonios diferentes de los elegidos por la mayoría. Señorías, les faltó darnos una hoja con las preguntas que podíamos formular a los comparecientes de parte. Por eso no podíamos participar en esta farsa, en esta chapuza, muy grave desde el punto de vista parlamentario y democrático. Un golpe a la calidad democrática de nuestro país. Por eso esta comisión nació absolutamente deslegitimada. Un gesto más de la autocracia y del cesarismo de este presidente y de su partido. Todos los españoles, señorías, saben que si la vacunación no la hubieran realizado las comunidades autónomas y sus profesionales, si hubiese dependido de este Gobierno de España hubiese sido igual de desastre que la gestión de las mascarillas, de los EPIs, de las compras, de la ley de pandemias, de la Agencia de Salud Pública, de la opacidad en el número de fallecidos, de las inexistentes comisiones de expertos o de los reveses constitucionales. Señorías, esta comisión de investigación solo hubiese tenido sentido si dos años después hubiese sido útil para el futuro, si hubiese servido para identificar realmente los errores, establecer un protocolo de futuro para evitar las carencias y evitar las improvisaciones en situaciones futuras análogas y poder dejar preparada a la sociedad española para nuevas pandemias. También hubiese servido para rectificar en tiempo real, en cada minuto, las deficiencias detectadas durante el proceso. Pero ustedes, señorías, se ocuparon de tenerla congelada durante un año y, para colmo de irresponsabilidad, uno de los comparecientes que llamaron a ustedes dio un espectáculo lamentable, bochornoso, con afirmaciones falsas. Señorías, no han querido escuchar ni aprender ni solucionar tampoco los errores. No han tenido la voluntad política y ética de saber la verdad. Mientras otros países han buscado la verdad y la luz, aquí seguimos en la oscuridad. Su dictamen de hoy es el resultado de todo eso, un dictamen de parte, una tomadura de pelo, una caricatura y una burla a los españoles. Señorías del Partido Socialista, ante esta actitud vergonzosa y antidemocrática, no cuenten con nosotros. Nadie que respete nuestra democracia, nadie que respete el pluralismo político y los usos parlamentarios, pero, sobre todo, que respete a los más de 120.000 fallecidos y a los millones de afectados, puede participar de esta bufonada y ser cómplices o comparsas de este despropósito. En España, señorías, el Gobierno y sus muletas, a diferencia de cualquier país de nuestro entorno, no quieren saber ni quieren que los ciudadanos sepan nada, absolutamente nada, de todo lo que ha ocurrido durante estos dos años. Pero, señorías, no duden que ese momento llegará y que este oscurantismo doloso tendrá que dar cuentas absolutamente de todo y asumir, más pronto que tarde, todas las responsabilidades ante la sociedad española. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano. Señorías, ruego silencio para que pueda el interviniente comenzar. Por favor, un segundo. Señorías, por favor. Cuando quiera. Muchas gracias, presidentes, señorías, Egunón. Lo primero que quiero es dar las gracias a quienes han comparecido y al resto de personas que han venido trabajando en la comisión por el esfuerzo realizado, porque hay que tener en cuenta que consistía en revisar un proceso de vacunación gigantesco, con muchas variables, con muchas cuestiones. Teníamos un encargo, como ya antes habéis comentado, que era indagar en las posibles irregularidades e investigar las situaciones que han podido generar la falta de transparencia en relación a los contratos y a todo el proceso de compra, adquisición y a toda la adquisición y distribución de las vacunas. Desde nuestro grupo, aquí hoy queremos dejar constancia de un problema muy grave detectado, relacionado con la falta de transparencia en los contratos de compra y que ha dejado a la luz que la falta de transparencia ha sido un problema derivado de unas cláusulas abusivas en lo referente a la capacidad de control de precios y de costes en la producción de las vacunas. Todavía, hoy, a día de hoy, no hemos podido conocer oficialmente en la comisión los precios reales de producción y los de compra de las vacunas. A esta comisión le ha sido totalmente imposible llegar a su conocimiento. Tengo que poner de relieve que sí que es un hecho, el éxito, el gran logro de la ciencia aplicada y de la sanidad pública que han posibilitado en un tiempo récord diseñar, producir y aplicar las vacunas. Ha sido un hito histórico de la ciencia biomédica, pero también una constatación histórica de las limitaciones redistributivas del sistema político y económico internacional. Las agencias estatales europeas han funcionado bajo la dirección de la Comisión Europea. Se ha hecho una estrategia europea de vacunas que ha sido un éxito para conseguir vacunas suficientes. ¿Pero a costa de qué? A costa de un acceso no equitativo a nivel mundial de las vacunas y de alimentar unos precios injustos en el pago por las vacunas. Esto ha supuesto unas ganancias sin precedentes a las principales empresas multinacionales implicadas. Dos hechos, dos elementos totalmente interrelacionados. La participación en la Estrategia Europea de la Compra de las Vacunas se ha llevado a través de un comité rector y su equipo negociador y las decisiones en cuestión de precios de los órganos de decisiones han estado y han estado sujetos a secreto. Y dado que las reuniones y sus documentos están sujetos a confidencialidad, esta Comisión no ha tenido acceso a dichos precios y procesos de fijación de los mismos. Por tanto, esta Comisión no ha podido investigar la cuantificación de los beneficios que han tenido estas empresas farmacéuticas. Es el lado más turbio de este hito histórico de la vacunación. Los contratos secretos y estos datos siguen siendo confidenciales. La fijación de precios ha sido un mecanismo oscurantista, pura licitación comercial. O lo tomas o lo dejas. No ha existido un mecanismo transparente y con participación mixta de empresas farmacéuticas, de los gobiernos y de los comités científicos de investigadores para el cálculo, fijación y remate de precios. Un mecanismo que debía haberse desarrollado bajo un modelo de riesgos compartidos. Riesgos compartidos, sí, pero con beneficios justos, también compartidos. Un análisis de People Basing Alliance indica que las empresas Pfizer y Moderna están cobrando de los gobiernos hasta 41.000 millones de dólares por encima del coste de producción estimado. Beneficios que están siendo acaparados por unas pocas empresas farmacéuticas. Conocer esta realidad y proponer mecanismos concretos para que no se repita en el futuro era uno de los objetivos básicos de esta comisión. No hemos podido cumplir ese objetivo. Ir más allá de unas simples declaraciones de intenciones. A pesar de los esfuerzos realizados a esta comisión no le ha sido posible lograr este objetivo. Los bienes de primera necesidad como las vacunas no pueden ser objeto de secretismo. Eso ya lo sabíamos antes de la comisión. La OMS sigue insistiendo en la necesidad de la liberalización de la propiedad intelectual y de las patentes. Eso ya lo sabíamos. Es doloroso pensar que una gran parte de estos beneficios económicos acaparados por estas farmacéuticas van a fortalecer en el futuro las limitaciones redistributivas del sistema político y económico internacional. Es fundamental incorporar, señorías, la transparencia en futuros procesos de compra y en producción. Es un elemento esencial para el futuro. Por eso, nuestro voto va a ser la abstención ante este dictamen porque no hemos cumplido con la tarea que teníamos encomendada por este pleno. Por eso, nuestro voto de abstención en el dictamen. Esquerri Casco, muchas gracias. Salud, Osasuna. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Bien, buenos días. Gracias, presidente. Voy a explicar de forma muy sencilla y yo creo que gráfica lo que ha sucedido en la comisión de investigación de las vacunas. Imaginen que encargan a un inspector de policía el robo de unos diamantes valiosísimos en una joyería. Tras varios meses de investigación, el inspector vuelve y presenta sus conclusiones y le dice «Díganos, señor inspector, ¿quién robó los diamantes, cómo y dónde están?» Y responde el inspector «Los diamantes son puro carbono, de hecho, son la forma más estable del carbono que existe y conforman una estructura cristalina». Dice «No, señor inspector, ¿que quién robó los diamantes?» Dice «Bueno, le digo, los diamantes tienen una altísima dureza y una enorme conductividad térmica. En esta joyería se hacen unos diamantes, se tallan unos diamantes preciosos». Mire, le enseño el catálogo. Aquí tiene collares, pulseras, muy bonitos y a buen precio. Por tanto, el resultado de mi investigación sobre el robo de los diamantes es el siguiente. «Felicitar a la joyería por los grandes trabajos realizados, emitir condecoraciones a los encargados de seguridad y aconsejar la compra de joyas, así como destacar qué bien y qué buenos trabajos se hacen en los diamantes aquí». Dice «Pero oiga, pero oiga, ¿y el robo? ¿Qué robo? Pues el robo de los diamantes. Le he dicho qué bien se come aquí». Esta ha sido la investigación sobre la gestión de las vacunas porque les cuento lo que trajeron aquí de forma honesta aquel día, ya me explicarán luego qué han hecho, el grupo plural y mixto. Cito textualmente lo que era la propuesta de investigación. Abro comillas. Investigar las irregularidades, fallos y retrasos en la gestión de las vacunas. Cierro comillas. Destacaban especialmente, abro comillas de nuevo, investigar la existencia de estructura de tráficos de influencia que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, incluyendo la de altos cargos y responsables públicos en territorio español, así como la ausencia o los fallos de mecanismo de control. Cierro las comillas. Eso fue lo que se votó aquí con los intervinientes del grupo plural y mixto en esta tribuna. Ese día cosecharon titulares positivos. Piden investigar a la gente que se ha colado en las vacunas. Una vez se abrió la comisión de investigación, se acordó, aprovechando que muchas de las reuniones son a puerta cerrada, decir que de esto nada, que aquí vamos a hacer, vamos a contarnos qué bien lo hemos hecho. y nos encontramos con la negativa a investigar a las personas que se habían colado. Yo sé que han jugado con el hecho del factor tiempo, que hace que cualquier cosa parezca menos grave con el paso de los meses. Ha pasado mucho tiempo de los mil muertos diarios y que las primeras personas que se tenían que vacunar eran las que corrían mayor peligro. Ya se nos ha olvidado que llegaban muy pocas vacunas y moría mucha gente. Miren, los mayores, los inmunodeprimidos, aquellas personas que podían morir con más probabilidad si cogían la COVID-19, eran las primeras personas que tenían que vacunarse. Pero hubo unos que se sumaron a ese colectivo vulnerables, se autodenominaron vulnerables, concretamente los políticos de una amplísima mayoría de partidos políticos que conforman esta Cámara. En Ciudadanos intentamos lo que llamamos a esta Comisión de Investigación fue a todos esos políticos que se habían colado para que nos contaran cómo lo habían hecho. No nos admitieron ninguno. Ninguno. Y ahí estaba el PP de acuerdo. Luego se desmarcaron por otras cosas. Pero el PP estaba de acuerdo en que esto no había que hacerlo porque decían que ya había tenido suficiente reprobación pública. Es decir, la pena que debe conllevar colarte en la vacunación cuando la gente que corría peligro estaba deseando vacunarse es que te digan ¡ay, cara dura! Esa es la consecuencia de colarte. Es decir, si se hunde el Titanic y llega un grupo de políticos y saca a las mujeres y a los niños de los botes salvavidas a empujones y se suben ellos, cuando lleguen a tierra firme la pena que les espera es decir ¡qué malo eres! Ha sido muy malo. Venga, vete a casa un rato. El PSOE dijo que con la gran gestión que habían hecho que con lo bien que se ha hecho todo que a quién le interesa esto que a quién le interesaba que se hubieran colado políticos. Miren, yo la pena es que más de 700 personas que son los que se colaron entre políticos sindicalistas altos cargos parejas de políticos sindicalistas altos cargos familiares de políticos sindicalistas altos cargos aprovecharon su situación para en una situación de emergencia nacional ponerse por delante y salvarse ellos antes que los más débiles. la pena es que jueguen con los tiempos dos tercios de los políticos que se vacunaron siguen en sus puestos a mí solo me consuelan parcialmente dos cosas uno nadie de Ciudadanos nadie de Ciudadanos se coló en la vacunación aquellos gobiernos que dependían de Ciudadanos en aquel momento es decir Murcia, Madrid Andalucía y Castilla y León tuvieron que dimitir los que se colaron en la cola de la vacunación la segunda cosa que me consuela la segunda cosa que me consuela es que a pesar de que se han librado de que la ley no tenía positivada esta conducta porque la ley no previó tanta miseria y se han librado de ser investigados por esta comisión de investigación me consuela la vergüenza que les quedará para el resto de sus vidas en todo su entorno porque todo el mundo sabrá que pertenecen a esa especie del cobarde oportunista a quien no le importa nadie más que él mismo y es a esta especie a la que ustedes han protegido hoy aquí muchas gracias gracias por el grupo parlamentario plural tiene la palabra el señor Rego Candamil gracias gracias Gracias. Gracias, señor presidente. Si algo puso de manifiesto la pandemia de COVID-19 fue la incapacidad del sistema capitalista para gestionar con eficacia, criterio social y visión global una emergencia como esta, ya que incluso en una situación extrema y dramática los intereses de las principales potencias occidentales y de sus grandes empresas farmacéuticas prevalecieron sobre el interés general del conjunto de la humanidad. El dictamen, con carácter general, desborda de un entusiasmo que no compartimos sobre la gestión que el Estado español y la Unión Europea hicieron de la investigación, fabricación, compra y distribución de vacunas y, como ya se dijo, no permitió esclarecer cuestiones esenciales, como los mecanismos de fijación de precios o las posibles irregularidades o fallos en todo el proceso de vacunación. Pero, en todo caso, tampoco pude evitar señalar cuestiones evidentes, como la necesidad de atacar globalmente una epidemia, que también era global, y las extremas dificultades de muchos países para acceder a las vacunas y poder articular un proceso de vacunación eficaz. En las recomendaciones se habla, por ejemplo, de promover que la Unión Europea apoye la propuesta de exención temporal sobre ciertas obligaciones del acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Sería un pequeño avance, pero ¿de verdad que ni siquiera en este contexto y con la experiencia acumulada podemos recomendar, pueden ustedes recomendar, defender la liberación de patente de las vacunas contra la COVID? Primero, los beneficios de las grandes empresas. Después, mucho después, parece que van las vidas humanas. Es absolutamente indecente. Claro que hay que recordar que el Gobierno español ya votó en contra en el Consejo de los APIC en noviembre de 2020 de la propuesta de India y Sudáfrica sobre la suspensión de patentes para todas las tecnologías frente a la COVID-19 durante la pandemia, cuando esa era una premisa para poder actuar de forma global y salvar vidas. Curiosamente, el dictamen habla de que la liberación de patentes no sería medida suficiente para garantizar un acceso equitativo de los países a las vacunas, porque también habría que actuar en transferencia de tecnología, una cadena de suministro sólida y en el apoyo a los sistemas sanitarios. De acuerdo, la pregunta es ¿cuándo? Porque es evidente que el mecanismo COVAX no fue suficiente y la participación de los países europeos quedó muy lejos de una colaboración real desde el principio de solidaridad de los países que no podían acceder a las vacunas para garantizar una vacunación masiva y rápida de toda la población mundial. La pandemia puso también en evidencia cuestiones como la necesidad de contar con farmacéuticas públicas que reforzase la capacidad de los países de actuar y no quedar a expensas de los intereses de las multinacionales farmacéuticas. En todo caso, vamos a apoyar la transaccional y, aún no estando de acuerdo en todos los elementos, los votos particulares del PNV o de Esquerra Republicana y del de Unidad de Podemos, que, siendo bastante genérico, apunta en la dirección correcta y nos abstendremos en el dictamen. Tiene la palabra el señor Vardovín Roda. Muchas gracias, Presidenta. Le indicamos que la notificación de su cese de fecha 31 de marzo de 2022 está disponible. Texto del SMS recibido esta semana por 6.000 sanitarios de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular y sostenida por Vox. Otra noticia. Se acaba de fichar a Ortega Cano como vocal del Centro de Asuntos Taurinos, Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y sostenida por Vox. Por cierto, Guillermo, las infantas también se vacunaron de manera ilegal. Las infantas también. Por si se te había olvidado. Por si se te olvidaba. Esta comisión, a pesar de todos los pesares, ha sido positiva. A pesar de las polémicas iniciales, a pesar de la retirada teatral de algunas formaciones que se había podido evitar si la Presidencia y la Mesa hubieran tenido la cintura que ha tenido al final. Y lo digo con honestidad. Si se hubieran aceptado muchos comparecientes y no se hubiera tenido tanto miedo a que comparecieran determinadas personas en la comisión, probablemente hubieran enriquecido la comisión y probablemente nos hubiéramos ahorrado la comparecencia de tantas compañías farmacéuticas que al final acababan por decir pobrecitas que no habían ganado casi nada con esta pandemia cuando todos tenemos muy claro que se forraron. Pero, a pesar de todo, a pesar de todo, insisto, creo que esta comisión ha sido positiva, aunque insuficiente en algún punto. Se han escuchado comparecientes que han aportado puntos de vista muy interesantes y que han enriquecido este dictamen de manera notable, aunque, insisto, con notables carencias. Conclusiones que cabe remarcar. Para algunas, la propuesta de compromiso y que creo que son muy importantes y por eso empezaba con ese SMS. Que hay que apoyar a nuestros sistemas sanitarios. Hay que apoyarlos. La importancia que han tenido nuestros sistemas sanitarios primarios a la hora de que España tuviera un éxito en la vacunación. Sin ellos, sin ellos, no hubiéramos conseguido las tasas de vacunación que hemos tenido. Por eso es tan importante la noticia esta de los seis mil sanitarios que hoy se van a la calle. Segundo, que hay que garantizar un acceso equitativo y universal. Y que la propiedad intelectual no puede suponer un freno a esto, al acceso equitativo y universal. Que hay que apoyar nuestros sistemas sanitarios, pero también, y este es un problema global, los sistemas sanitarios de los países en vías de desarrollo. Con vacunas, con materiales, con dispositivos y también con asesoramiento técnico. Y luego, por último, una evidencia irrebatible. Las vacunas salvan vidas. Cuantas más vacunas, menos mortalidad y menos hospitalizaciones. Por eso es tan importante que las personas públicas demos ejemplo y no que algunos se escondan diciendo que eso no le interesa a nadie si me he vacunado o no. El apoyo de las personas públicas a la ciencia es absolutamente imprescindible. Y, a cabo, creo sinceramente que ha valido la pena. Creo que ha sido insuficiente. Y creo que, a veces, la valentía hace que podamos avanzar más. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Jara Moreno. Gracias. Gracias. Señor Presidente, señorías. En primer lugar, señalar que el objetivo de esta comisión era la investigación de la vacunación en España, no en Europa ni en el resto del mundo. Además, tenía unos objetivos señalados desde el principio que consistían en analizar, entre otras cuestiones, si se habían saltado los grupos de vacunación altos cargos públicos, de los que ni por asomo se habla aquí ni tampoco del resto de los objetivos. Hace un año, Vox les decía que no era el momento para iniciar una investigación cuando los españoles aún estaban en plena pandemia y que nos debíamos de ocupar de cosas más prácticas para el ciudadano, como era mitigar las colas del hambre, levantar los pequeños negocios que el cierre ilegal impuesto por el Gobierno había arruinado y dedicarse a cuidar y potenciar a los profesionales de nuestra sanidad. En aquel entonces, no era que Vox pensara que investigar toda la gestión de la vacuna no era necesario. Al contrario, pero pensábamos que una investigación de este Gobierno era una pérdida de tiempo porque no nos íbamos a enterar de nada y solo serviría para que los políticos que nos desgobiernan se echasen flores encima, como así ha sido. Les voy a explicar a los diputados que no han estado en la comisión y a los españoles que me escuchan que no hemos participado en la comisión porque nos impusieron la lista de comparecientes de forma antidemocrática sin respetar nuestra cota de participación y negándose a citar a ninguno de los comparecientes propuestos por Vox. No tuvimos más remedio que dejar de hacerle la ola a la izquierda socialcomunista y a los nacionalistas y dejamos de formar parte de esta obra de teatro que ha sido la comisión. Transcurrido el tiempo de comparecencia, 25 comparecientes en total y todos de opiniones similares, ya que por y para ello se les había escogido, llegó el momento de las conclusiones y pantomimas de recomendaciones. Las conclusiones expuestas en el examen nos han dado la razón. El discurso parece hecho por el gabinete de la ministra. Al leerlo, dan la impresión de estar leyendo la estrategia de vacunación del ministerio. El texto base sobre el que ha trabajado es el del PSOE y sobre este texto el resto de los grupos hicieron sus enmiendas. Unidas Podemos hace un ataque a la propiedad privada, intervención de precios y culpabilización de la industria farmacéutica. El PNV proponía suprimir toda alusión a la cogobernanza y tratar de suprimir todo lo que tuviese carácter español. Prefieren el concepto de Unión Europea de la Salud, mientras que a los españoles les cuesta la vida que se les atienda en otras comunidades o conseguir una cita de especialidades. Compromís aportó una alegoría a la ONG Médicos del Mundo, con el fin de atacar a la industria farmacéutica y promover el sistema de vacunación en los países donde ellos tienen representación olvidándose del resto del mundo. El Grupo Parlamentario Republicano, en un alarde de amor por el trabajo que abarca medio folio, hablaba de algo importante, como son los efectos secundarios de las vacunas, pero lo mezclaban con otros puntos y ponían en duda que los primeros grupos de vacunación tenían que ser los enfermos crónicos. De todo el periodo de enmiendas salió el texto final del dictamen de la comisión, que variaba poco del original, salvo con alguna pequeña alusión aquí y allá a lo enmendado, para contentar a los socios del Gobierno. Hay diferentes puntos que resaltar de lo que estamos hablando. Repito, en nada cumplen los objetivos que tenía la comisión en su Constitución. Primero, afirman que se desconoce el coste real de las vacunas. ¿Cómo se entiende esto? ¿No saben cuánto han pagado o cuánto deben por las vacunas que han comprado? ¿Qué contratos han firmado? ¿Le han firmado un cheque en blanco a la Unión Europea sin pedir explicaciones? ¿Por qué este oscurantismo? ¿Van a ser así todas las compras centralizadas que se hagan con la Unión Europea? Señorías, cuando se paga con dinero público no pueden existir cláusulas de confidencialidad. Hay que dar explicaciones. Exigimos transparencia. Otro tema a señalar es que, a estas alturas, cualquier ciudadano conoce que España está participando en la vacunación solidaria y en la transferencia de conocimientos. Pero el dictamen no aporta ningún dato acerca de cuánto dinero están regalando ustedes a otros países por este concepto, cuando en España están sin atender los empresarios a los que ustedes han arruinado con el cierre de sus negocios. Nos gustaría saber cuánto dinero están regalando a otros países y cuánto están dedicando a la recuperación de los españoles, pues, a fin de cuentas, es nuestro dinero el que ustedes despilfarran. Además, en el caso de transferencia de conocimientos, es insultante que del test de diagnóstico cedido al CTAP no se beneficien los españoles. Señorías de la Comisión, no han cumplido ninguno de los objetivos. No han encontrado ninguna irregularidad, retrasos ni fallos de la vacunación. ¡Qué casualidad! Nada se hable de que el retraso en la compra de vacunas arruinó la salud y el turismo de nuestro país. Nada se habla sobre la falta de concreción sobre las responsabilidades que puedan generarse por el efecto adverso de las vacunas. Además, el Gobierno y la Unión Europea están obligados a declarar qué grado de responsabilidad tienen los gobiernos y qué grado la industria sobre los efectos adversos. Nada se habla de la razón por la que no se autoriza la prescripción de las vacunas por parte de los médicos. Nada se habla de por qué se saltaron las fichas técnicas de las vacunas al iniciar una vacunación heteróloga. Hay que hacer constar, además, que el Gobierno español per se no ha dado un céntimo para el desarrollo de las vacunas que han recibido los españoles. Ni un euro a Pfizer, ni un euro a Moderna, ni a AstraZeneca. Pero lo que sí se plantean los partidos de la izquierda y separatistas es dar dinero a los fabricantes de cannabis abanderados por Podemos y su compañero de viaje, en este caso, el PNV. Por último, se autofelicitan por la vacunación. Les diré al respecto que poner a disposición de los ciudadanos la posibilidad de vacunarse no es más que su obligación. Y es gracias al civismo de los españoles el alcance de la vacunación en España, porque han acudido a vacunarse y protegerse de forma masiva, demostrando el sentido común, confianza en la ciencia y madurez como sociedad que tenemos. Muchas gracias. Gracias, señora Jara. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Prieto Nieto. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Señorías, se han cumplido dos años del decreto de alarma a consecuencia de la peor pandemia del último siglo. Dos años en los que el Partido Popular y Vox han añadido el virus de la crispación política y continúan utilizando la pandemia para hacer oposición al Gobierno. Es que tenemos la peor oposición en el peor momento, señorías. Señorías, señora Jara, pese a nuestras marcadas diferencias políticas, yo la tenía usted como rigurosa. Mire, de 25 comparecientes, dos coinciden con los propuestos por Vox. Es el 8%. No sé si ha leído usted el estudio con Vox. Señor Echaniz, para parodias las suyas y las que nos trae su partido todas estas semanas. Miren, en política es muy necesaria la elegancia. Y quien no sabe lo que es el fair play no sabe lo que es la elegancia. Y usted, desde luego, como no sabe lo que es el fair play, señor Echaniz, carece de elegancia política. Hemos vacunado a todo un país frente a la COVID. Fuimos el primer país de la Unión Europea en inmunizar al 100% de los mayores de 80 años. Y hoy son más de 40 millones de personas con pauta completa. Señorías, la intensa investigación realizada por la comunidad científica, la financiación pública para la investigación, la iniciativa e inversión de las empresas farmacéuticas y la colaboración entre el Estado y organismos internacionales nos han permitido disponer de vacunas en tiempo récord, aportando una respuesta temprana a la situación de pandemia. Un proceso de vacunación que es un éxito colectivo, concluye el dictamen. Los buenos resultados alcanzados están relacionados con la solidez del Sistema Nacional de Salud, de los servicios sanitarios autonómicos y del compromiso y responsabilidad de la ciudadanía y, como no, de la cogobernanza. Un proceso de vacunación por el que el director de la OMS para Europa ha felicitado a España y la ha puesto de ejemplo para todos. Por ello, hoy quiero detenerme un momento y felicitar a las organizaciones, entidades y particulares por su esfuerzo conjunto en la campaña de vacunación, que ha situado a nuestro país como referente a nivel internacional. El Gobierno de España les ha otorgado distinciones por ello y a los profesionales de la medicina, de la enfermería y de la farmacia por la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil a propuesta del Ministerio de Sanidad. Disponer de vacunas eficaces y seguras ha sido fundamental para reducir el impacto de la pandemia. Con liderazgo y determinación, España, con el presidente Sánchez a la cabeza y en el marco de la Comisión Europea, firmó acuerdos adelantados de compra que nos permitieron disponer de vacunas suficientes. En España, a través del Sistema Nacional de Salud Público, tenemos acceso a vacunas seguras, gratuitas, equitativas y sin barreras discriminatorias, que han disminuido la gravedad y la letalidad de la enfermedad. Señorías, silencio, por favor. Pese a ello, nadie estará a salvo hasta que todos los temos, porque desde el inicio de la pandemia el Gobierno de España ha entendido que solo ha actuado de manera global y coordinada y, además, haciéndolo así, podremos vencer a la COVID. España ya ha donado más de 60 millones de vacunas solidarias a través del mecanismo COVAX y otros bilaterales. El reto ahora es cumplir el objetivo del 70% de la población vacunada en el año 2022. Los mecanismos de donación de vacunas han sido imprescindibles, pero sabemos que no son suficientes para cumplir los objetivos de la OMS. Señorías, sometemos a esta Cámara hoy, para su aprobación, el dictamen resultante del trabajo de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de vacunas y el plan de vacunación en España, para el que les pido su voto a favor. Comisión, cuyo objeto ha sido investigar y analizar la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. Se han examinado los problemas y dificultades que se hayan producido en el proceso de vacunación y en la aplicación por parte de las Administraciones Públicas competentes de la estrategia de vacunación. Asimismo, lo relativo a la compra centralizada de vacunas, en el marco de la Estrategia Europea de Vacunas. También el papel del Estado en la financiación del desarrollo de vacunas y la firma de acuerdos de producción con las compañías farmacéuticas. Hemos celebrado debates, han sido 25 comparecientes, hemos recibido documentación, hemos aceptado enmiendas, alcanzado transaccionales para llegar a un texto común, con un consenso deseable que ha contribuido a mejorar el documento final. Pero el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se negaron a participar. Usted, señor Díaz, se negó a participar en la Comisión de Investigación de Vacunas y no tuvieron a bien hacer sus tareas. Una vez más, y como viene siendo habitual, no arriman el hombro, abandonan sus responsabilidades como diputados y diputadas ante la sociedad española. Señora Prieto, espere un momento, por favor. Ustedes pueden disfrazar como quieran su postura respecto a esta comisión. Ustedes pueden mandar un mensaje y mandar el contrario. Pero la realidad es que, como en todas las cuestiones relacionadas con la pandemia, su único interés era hostigar al Gobierno. Y como con el proceso de vacunación no han podido, pues siguen instalados en la pateleta política. Pero, señorías, aquí nadie ha impedido nada. Ustedes hicieron propuestas hasta en dos ocasiones de comparecientes, pero no tuvieron los votos suficientes para que salieran aprobadas. Saben, además, que de sus propuestas, 11 son coincidentes con la lista de 25 comparecientes. Saben que este sistema de lista cerrada se ha utilizado en otras comisiones. ¿Por qué, entonces, en esos contextos no les ha resultado problemático y en esta comisión sí? La cuestión, se lo digo yo, es que no les gustan las mayorías legítimas que se alcanzan en este Parlamento. Y eso, señorías, es muy grave, porque la realidad es que en ningún caso estuvieron dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo. El dictamen reconoce que las vacunas contra la COVID cumplen los parámetros exigidos de calidad, seguridad y eficacia. En los momentos en los que se ha determinado que existía un potencial riesgo grave para las personas, se han tomado medidas extraordinarias de precaución. Entre las recomendaciones, también destaca que el Gobierno debe continuar con su compromiso de vacunación equitativa a nivel mundial. Se pide dotar de mayor transparencia posible a los acuerdos de compra de vacunas. Señorías, las conclusiones avalan la estrategia de vacunación y el resultado de todo lo aprendido ha sido la elaboración de estas conclusiones y recomendaciones conjuntas que ponen en valor lo que se ha hecho y que permitirán mejorar en todos los ámbitos y estar mejor preparados ante futuras crisis de salud pública. Y termino ya, señora presidenta. Miren, señorías, sobre todo las señorías de las derechas, responder unidos y dejando atrás rencillas y sectarismos suma fuerzas, también en la lucha contra la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prieto. Señorías, en cinco minutos votamos los votos particulares presentados en relación con el dictamen de la Comisión de Investigación.